Reparaciones de obras menores, aseo, instalación de baños químicos y más receptáculos de basura son los trabajos que diariamente realizan municipios en las playas urbanas que reciben a miles de turistas eiquiqueños que prefieren pasar sus vacaciones de verano en nuestra ciudad. Desde la playa Bellavista hasta la playa Cuaiquí se han instalado baños químicos, depósitos de basura en el marco de la campaña Playas Más Limpias y se hacen reparaciones de daños menores en escaleras y muros de contención para que las personas tengan mejores accesos y más comodidades. Oscar Ibarra, encargado de aseo de playas, dijo que los fines de semana se refuerzan los turnos para tener el litoral en excelentes condiciones. Hay un programa que el alcalde ha implementado que se llama Playa Más Limpia y por eso hoy día la unidad de aseo como la dirección de aseo y ornato y los talleres municipales estamos reparando accesos de playas y a la vez estamos recuperando algunas playas para que este verano los turistas tengan más comodidades. ¿Baños químicos en todas las playas? Sí, ya se instalaron los baños químicos desde El Morro hasta Guayquique, lo que es en el sector urbano. Y lo que es el sector rural están instaladas desde Playa Blanca hasta el río Loa. Estamos ya en condiciones y tú estás viendo hoy día también el alcalde ha invertido en nuevos receptáculos que son carretos Lutocar que le estamos poniendo a todas las playas. Partimos con el balneario Gabancha, estamos en Bellavista y el sector de la pose de los caballos. De esta forma el municipio usa todas sus herramientas para mantener las playas limpias y atractivas para el agrado de los miles de veraneantes que llegan a nuestra ciudad a disfrutar de sus playas, de su paisaje y las bondades que nos ofrece el clima. Un llamado a quienes visitan las playas a usar los receptáculos de basura y no dejar desechos en la arena. Hay que cuidar el medio ambiente, los espacios públicos, los lugares que se usan para entretenernos, para pasear y para ser felices. Gracias. 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 Gracias.